Una mujer dedicada al derecho de su infancia. Nos dice el siguiente, una mujer adolescente que exigió reactivación de trasplantes en Venezuela ante la VIH. No, no, no. De 2020, hace apenas unos meses, exigió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la reactivación de los trasplantes en Venezuela. Saben ustedes que los niños y niñas pacientes del servicio de nefrología del hospital de JM de los Ríos... Niurka llevaba siete años en el servicio de nefrología del JM de los Ríos y el año pasado, en un testimonio realmente conmovedor, dijo que había visto a muchos de sus amiguitos morir y que ella no quería seguir la misma situación, seguir el mismo camino. En tres años, en cuatro años, el programa de trasplantes se suspendió ya en 2017. Y esos 900 trasplantes significan, en muchos casos, como en el caso de Niurka, vidas que se han perdido o vidas que no se han podido desarrollar completamente gracias o por la falta de trasplantes. La relatora de la CIDH para Venezuela, Esmeralda Arosemena de Troitiño, ha lamentado profundamente en sus redes sociales el fallecimiento del adolescente Niurka Camacho, de 15 años, quien denunció ante la CIDH la suspensión de los trasplantes de órganos en Venezuela. Niurka era una adolescente empoderada, dice Esmeralda Arosemena, y alzó su voz para proteger los derechos de muchas otras niñas y niños. Esto viene en un hilo de Twitter. Bueno, lamentablemente, como ya les digo, hoy el internet está en peor. Sigo leyendo, ah, bueno, aquí viene, llegó justamente, experto en dejarme mal el internet venezolano, a ver si logro que baje un poquito la pantalla. Y yo creo que también leerles un poquito de lo que ha dicho Esmeralda Arosemena. Bueno, aparentemente, no voy a poder. Sigo leyendo información. Por supuesto, si ustedes buscan, quizás, la historia del día de hoy, es la historia del caso de... Bueno, aquí está, lamento profundamente. Ah, hay preocupación en Venezuela, el nacional. Hay preocupación por la actuación de la justina del... Sí, el venezolano. La justina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Esto lo dice nada más y nada menos. Es decir, es una voz no solo autorizada, sino que representa a una institución muy acreditada en este país, como es la Universidad Católica de Bello. La socióloga Alicia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Bello, afirmó que en su último informe sobre la situación en el país, la expresidenta chilena ha bajado el tono y el rigor. La socióloga Alicia Bolívar, coordinadora general de la Universidad de Venezuela, hizo señales preocupantes respecto a la presión de la Universidad de Venezuela, el presidente de la Universidad de Venezuela, la expresión de la Universidad de Venezuela, Bolívar, durante el debate sobre el país, es la invitada por la Comisión para la Derecha del Estado de Sudía. Dígase, los venezolanos no han tenido acceso a ninguna de las dos cartas de pedimiento y las dos cartas de pedimiento de la Universidad de Venezuela. deriv женщinas, en ese caso, la careers de我說完 e 2 países, la diversidad de la Universidad de Venezuela a间해 ref bin contacto harder como la de las manifiestas de pedimiento. La Universidad de Venezuela a decis ha sido un emb些o la noticia del día para quienes les gusta la trampa las cosas que aparentemente son divertidas es sin duda alguna el blooper el día de ayer arrancó un blooper terrible el blooper de la mañana fue la donación por parte de Hidro Bolívar de 16 panelas de papelón a la Orquesta Sinfónica de Guayana y su publicación en las redes sociales y el día terminó con el blooper del presentador de TV mandando a callar prácticamente a su entrevistado a un viceministro del deporte porque este dijo lo que todos los venezolanos sabemos que los atletas que están en Tokio los atletas venezolanos que están en Tokio son unos héroes palabras más palabras menos que tuvieron que entrenarse solitos y que no contaron con ningún apoyo del Estado ha sido reseña en Pobae y su censura en Venezuela criticaba al régimen por la falta de apoyo a los deportistas y lo sacaron del aire abruptamente Alfredo Loyo analizaba la situación de los atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio hasta que fue interrumpido y recriminado por uno de los conductores y es que decir que es importante para Latinoamérica que nuestros países salen en Italia y bueno oye yo diría que ya terminamos el programa aquí una vez más quedó demostrado que no se puede criticar a la dictadura de Nicolás Maduro en la televisión venezolana este miércoles Alfredo Loyo director técnico metodológico de deportes de combate cuestionaba la falta de apoyo del régimen a los atletas venezolanos durante una entrevista en la cadena estatal TV cuando de manera bruta fue sacado del aire los resultados obtenidos para Tokio fueron casi individuales totalmente particulares cada atleta se tuvo que sacrificar para hacer su preparación que animar es uno de los ejemplos logró gratificar y prácticamente no tenía a nadie que la guiaran que hizo el entrenador Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte continuaba su relato cuando fue interrumpido por John Di Mancera exceso de prensa de Pedro Infante en el Ministerio de Deportes y de los atletas queda como que no le pararon bolas a los atletas que la federación pero que entonces el ministerio pregúntale otra vaina y ya porque después me van a meter en peo a mí tienes que decir que es importante para Latinoamérica que nuestro país esté bien y tal le recriminó inmediatamente se cortó la transmisión del programa esta situación se produjo apenas una hora después de que se viralizara la dura historia de Paola Pérez la nadadora que sufrió la falta de apoyo de la dictadura chavista pero pese a las adversidades logró competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en aguas abiertas esto dice impobado y uno dice bueno sería cómico si esto no fuera a tener consecuencias porque probablemente y lamentablemente la consecuencia de esto no será solo que el director técnico metodológico el señor Loyo que habló con la verdad mi admirado mi admirado Guillermo Carrasco decía que ahí todo el mundo había hablado con la verdad que que yo no sé cómo se llama el el presentador había hablado con la verdad cuando había expresado su miedo que Loyo había hablado con la verdad cuando dijo que los ángeles se habían tenido que preparar solos y que los únicos que mentían eran los jefes de todos ellos es decir los altos funcionarios del reino bueno pero esto traerá consecuencias sin duda sin duda habrá despedidos en TV y ojalá que no los imputen ojalá que no les acusen de sabondaje o que no les acusen de algo así que no judicialicen en este caso porque ese es un miedo que en este país es perfectamente perfectamente con Lulima Rojas le dice a Paola Pérez justamente eres una valiente y una real campeona la campeona olímpica de salto triple y un mensaje de apoyo y fortaleza a la nada una tachinente que con esfuerzo propio logró el puesto 20 en los 10 kilómetros de Nado en Aguas Abiertas este miércoles 4 de agosto la campeona olímpica Lulima Rojas y el mensaje de reconocimiento de la tachinente Paola Pérez quien logró una importancia de participación en Tokio 20-20 en Nado en Aguas Abiertas eso ha escrito la medallista de oro agradeció la nadadora por demostrar que el sentir es parte del proceso que existen momentos buenos y malos y que siempre hay que rodearnos de personas que nos valoren y nos apoyen cuando caigamos explicó escribió Lulima en Twitter y qué bueno que Lulima desde su condición ya de estrella mundial del deporte porque esto es lo que es en este momento Lulima Rojas una de las grandes estrellas del deporte mundial aprovecha su tribuna aprovecha su exposición para apoyar a otros atletas de la ciudad les comentaba lo de Hidro Bolívar y lo retenía tal cual la nota que me abrirá en algún momento hice papelón sin agua para cantar clarito es la mofa que hace de la donación por parte de Hidro Bolívar quien por cierto cuando manda algo por la tubería a los habitantes de Guayana más parece papelón que agua es bueno la donación de 16 panelas de papelón para la para la orquesta simpónica de Ciudad Guayana de cualquier manera la cosa fue tan terrible que el tribuna bipolar tuvo que aclarar que eso no había sido una de sus parodias políticas sino que realmente era un hecho de la vida la noticia política del día hace 46 minutos ya va terminando el programa es que Héctor Rodríguez confirma que México será sede de la negociación con la oposición y hay fecha también para el comienzo de las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro a quienes les escuesa esto les voy a recomendar un libro recientemente publicado de la periodista y doctora en ciencias políticas esa es su tesis de doctorado en ciencias políticas Paula Bautista de Alemania se llama el libro El fin de las democracias pactadas los casos de Chile Venezuela y España y habla sobre todo hay una parte muy interesante en que se coge declaraciones de Patricio Ailu primer presidente del retorno a la democracia en Chile hablando sobre cómo lograron este imponerle a Augusto Pinochet el referendo sobre la continuidad de su gestión y bueno dice que a veces el camino político muchas veces el camino político no es el camino directo y que ellos tuvieron que renunciar a muchas cosas en el proceso y hacer mucho zigzag bueno para lograr al final lo que lograron que fue el retorno a la democracia en Chile que era el superior luego en el camino pues las otras reivindicaciones se fueron consiguiendo de a poco Héctor Rodríguez el gobernador del estado Miranda confirmó este miércoles que México será la sede de la negociación entre la oposición tenenzolana y el régimen de Nicolás Maduro el funcionario sin embargo no mencionó cuándo comenzarán las conversaciones oficiales por ahí están diciendo decía Blunda de ayer que empezaba el 13 de agosto es decir de aquí en Montovías viernes que bien Estuvo Torrealba por cierto compañero de esta radio ayer estuvo sonando todo el día como posible candidato de la alcaldía de Sucre por este movimiento que también tiene a Gustavo Duque y tiene a Darwin González y tiene a David Vizcate este movimiento que toma fuerza vecinal que alabó Nicolás Maduro es que es la misma escritura de tal manera alabó Nicolás Maduro el miércoles bueno Estuvo ha desmentido esta esta supuesta candidatura lo ha dicho ayer en el programa las fuerzas de la unión Estuvo sigue con nosotros sigue como ancla para el futuro previsible dice la patilla Maduro se distració en militar pero volvió a ausentarse del acto de la Guardia Nacional grabado de 14 minutos el cuarto acto cuarto acto consecutivo al que falta Nicolás Maduro a pesar de que el acto era en Fuerte Piuna ni siquiera era fuera de Caracas o en un espacio abierto bueno adentro de Caracas y era en Fuerte Piuna bueno de aquí se ausentó Nicolás Maduro y envió un mensaje grabado el acto lo dirigió el ministro de la defensa el ministro y los padrinos sigo leyendo informaciones sobre estas graves lo que está pasando en Margarita lo que se puede leer en Fuerte de la Constitución extremadamente grave la situación con el servicio eléctrico necesitado Nueva Esparta presenta por llamar por las fallas eléctricas en Esparta y sectores que ya tienen casi dos días sin servicio eléctrico el Sol de Margarita atribuye estas fallas al daño que sufre el cable submarino que provee de electricidad a la isla o los cables submarinos que proveen de electricidad a la isla y que por cierto como la tubería submarina que provee agua del turistiro también a Margarita que también falló en este momento bueno fueron obras de la democracia el ejecutivo regional del PDE ha pedido soluciones reales al problema eléctrico que se le abasta de paños calientes es muy importante que se retome el digamos el servicio eléctrico constante para que la isla pueda proveer el principal servicio que provee que es el servicio turístico señala que es grave la cultura que ha alcanzado el servicio ayer les leía la historia del señor Walid con nombre árabe ya les voy a decir el nombre se me olvida la historia mía los nombres que no son fáciles se me olvidan enseguida y los fáciles se me olvidan a los 10 minutos él dice nama huaquil el nombre venezolano detenido en miami por la baja de dinero pero resulta que se sabe hoy que huaquil es puñado del mayor general carlos osorio y que ahora quien ahora es presidente que le dice el correo del caroní de la cdm creo que esta es la corporación venezolana de minería el correo del caroní hace lo que pasa es un realo corriendo duro detrás de una pelota y bueno uno se lo ganó de aquí es fácil para él lo difícil es explicar todo el hombre se acercó venezuela a capturar y después se despiró por su panadera y le pidió la policía a la policía de la ciudad en venezuela por supuesto venezuela le tirará de maduro y le tirará una gran petilla que molestará seguramente y a responderle una cancillería que por cierto una cancillería decisional que por cierto lo único que va a tener que responder comunicados pero esto ni le va a responder y un detenido le confesó al FBI que el carro bomba esto lo dice la patilla que el carro bomba con 30 kilos que el carro bomba que explotó o perdón en la brigada 30 de Cúcuta se armó en Venezuela solo dice la patilla a saber si esto será verdad o que saben que hayan ido a políticas que tienen entre Venezuela y Colombia Colombia acusa de unas cosas a Venezuela y Venezuela acusa de otras cosas a Colombia son las 6.54 minutos antes de irme quiero hablarles hospitalaria y etc y hablarles de porque están en el eléctrico porque están en la nación y por eso quedan televisores incluidas ahí arreglados y ahí tiene que está ahí arreglado que funciona lo podemos volver a funcionar y además le damos tradición sin costo garantía sobre el trabajo para que usted no tenga que hablar sobre por allí ya menos al 0 310 66591 042 806 6591 pues lleganos en Instagram como redactivo y que desde siempre damos sección hablarles también de tecnhospitalaria.com porque si usted tiene la necesidad de renovar o de equipar su consultorio su clínica su consultorio estético su consultorio odontológico bueno el mobiliario se lo damos el mobiliario se lo pone tecnhospitalaria además con delivery en cualquier parte del país también los equipos el equipamiento no necesariamente digamos médico aunque también pero buena parte del equipamiento el equipamiento mobiliario lo tiene usted en tecnhospitalaria con delivery o pico búsquenos en www.tecnhospitalaria.com o arroba tecnhospitalaria en Instagram porque es una hospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19 hablando de COVID-19 897 nuevos contagios y 16 muertos en Venezuela Rusia reconoce el retraso en la entrega de sus vacunas de las segundas dos y promete retirar esto en los próximos meses esto es muy importante para una América Latina que en promedio tiene las tasas más bajas de vacunación del mundo en este momento una de las tasas más bajas de vacunación del mundo apenas de la población latinoamericana está vacunada con el COVID-19 y pide más vacunas para toda la región Venezuela además dentro del mecanismo COVAX y esto es una excelente noticia recibirá 2,6 millones de dosis de Sinovac y Sinovac en los próximos dos meses se aumentamos estas tasas de vacunación sobre el periodo este momento en el que la variante de editarse tiene que ser estragos y para cerrar tenemos que reseñar la lamentable noticia de al menos un muerto y al menos ocho heridos que dejó la explosión de una estación de servicio cuando se empezó a enviar un carro no pudieron apagarlo dentro de la bomba de gasolina y ese carro hizo que explotara explotara un surtidor dañando pues y viendo a las ocho personas y al fallecido que estaban en cuatro automóviles contiguos todo esto se los estoy contando de memoria porque la computadora no me abrió más me está abriendo pero bueno la historia en detalle se las podré contar mañana donde hay una también actualización de las cifras 6.57 que este día sea todo lo que espera de él si lo quiere nos encontramos mañana que ya será viernes chau usted escucha titulares de la mañana con pedro garcía otero solo por rcf 750 am sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve chau con pedro garcía otero chau